Yo no quiero que memorices este libro. Quiero que reflexiones sobre él y te abra la puerta a una realidad diferente. No obstante, yo solo puedo mostrarte la puerta. Eres tú quien la tiene que atravesar. En este libro llamaremos Matrix al estado de engaño en el que vive nuestra sociedad con su alimentación. Un engaño en el que tú también estás metido. Este engaño es producto de los intereses de una fuerza mayor, una fuerza más grande de lo que te puedas llegar a imaginar. Esta fuerza arrasa a su paso a miles de vidas inocentes y supone la mayor amenaza que existe sobre nuestro planeta en la actualidad. Esta fuerza está dominada por el lado oscuro, la industria de los ultraprocesados. En este libro quiero que tomes conciencia y cambies tu vida. Matrix no se puede explicar. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si cierras el libro, fin de la historia. Seguirás en tu sueño y creerás lo que quieras creerte. Pero si, por el contrario, continúas leyendo las siguientes páginas, te quedarás aquí conmigo, tirando de este hilo que yo te enseñaré hasta donde llega. Recuerda, lo único que te ofrezco es despertar. Nada más. Breve historia de la alimentación La vida y la comida son inseparables. Siempre han evolucionado y evolucionarán unidas. A lo largo de la historia, incluida la prehistoria, hemos tenido tres grandes momentos donde la vida de nuestra especie, el Homo sapiens, experimentó grandes revoluciones. Estas revoluciones se refieren a un aumento de nuestra supervivencia, también en lo relativo a la reproducción y, en consecuencia, a la multiplicación de la población. Si echamos la vista atrás, podemos observar que todo aumento demográfico ha estado siempre relacionado con la obtención de alimentos y, especialmente, con el procesamiento de estos. Es decir, los momentos más relevantes de la evolución humana nos han pillado comiendo y cocinando. Unos 70.000 años atrás, el ser humano ya manejaba con destreza ciertas herramientas de madera y piedra, en combinación con el fuego. Gracias a la aplicación del fuego en los alimentos, pudimos obtener nutrientes de alta calidad, en buena cantidad y con una menor inversión de energía. La hipótesis que plantean los científicos es que, a medida que sucedía este ahorro energético con la reducción del tracto digestivo, parte de esa energía se destinaba al desarrollo de otro órgano que cambiaría nuestro destino como especie, el cerebro. Es probable que no fuera el consumo de carne únicamente, sino el dominio del fuego culinario, es decir, la cocina, lo que favoreció el desarrollo cerebral hasta hacernos inteligentes. Nuestros ancestros pasaron de una alimentación cruda basada en plantas a introducir nuevos alimentos como la carne de carroña o de caza, la médula de huesos rotos, los pescados y algunas vísceras o tubérculos. El fuego facilitó que las proteínas, almidones resistentes y ácidos grasos esenciales fueran más accesibles con menos masticaciones y menos esfuerzo de digestión. También eliminó gran parte de los posibles patógenos infecciosos o antinutrientes en la comida cruda. Nuestros primos hermanos, los chimpancés, a pesar de que son omnívoros como nosotros, tienen una dieta mucho más vegetal y crudívora. Esto les obliga a pasar más tiempo durante el día buscando comida y tienen un tracto digestivo más largo para sacar energía de alimentos vegetales como frutas, hojas o frutos secos, a pesar de que ocasionalmente se les haya visto comiendo carne. Esta evolución cerebral del Homo sapiens sobre los demás primates se conoce como revolución cognitiva. Y tal como dice Yuval Noah Harari en Sapiens, esta revolución marcaría el inicio de nuestra historia. Una revolución que aceleró nuestra evolución de tal forma que pasamos de ser insignificantes animales a creernos los dioses del universo. Yuval lo explica así. Este salto espectacular desde la zona media a la cima tuvo consecuencias enormes. Otros animales de la cumbre de la pirámide, como leones y tiburones, evolucionaron hasta alcanzar... ¡Gracias!